Damos inicio a esta nueva emisión de su informativo CNS Noticias desde Guadalajara de Buga. A continuación presentamos los titulares. Un corto circuito pudo ser el ocasionante de incendio en reconocido almacén de ropa en el centro de la ciudad. Un suboficial del ejército muerto y varios soldados heridos es el saldo de ataque guerrillero en zona rural de San Pedro. Dos personas fueron asesinadas durante la Semana Santa en Buga. Un nuevo hecho de sangre se registró hacia el mediodía de este lunes. Buga fue el destino preferido por miles de personas para visitar durante la Semana Santa. Bugaños se volcaron a las calles para observar la procesión del Santo Sepulcro. El deporte extremo se tomó la ciudad señora. El Buga Tattoo reunió a los mejores tatuadores de Latinoamérica. Y al finalizar, espere. Emilio González, el modificador corporal más extremo del mundo, habló para CNS Noticias. Un incendio de grandes proporciones se registró este jueves santo en la tarde en un almacén ubicado enseguida de la alcaldía de Buga. La conflagración no dejó víctimas, pero sí cuantiosos daños materiales. Una cortina de humo sorprendió a los bugueños el jueves santo en la tarde. Se trataba de un incendio en un reconocido almacén de ropa del centro de la ciudad. Como las cinco y cuarto de la tarde más o menos, yo estaba en el apartamento cuando sentí el olor a humo. Pensé que me estaba quemando algo, me asomé cuando vi el humo al frente. Tres máquinas de bomberos y 60 unidades fueron necesarias para controlar la conflagración. Aquí se presenta un incendio de gran envergadura, producto posiblemente de un cortocircuito en una bodega donde había almacenado gran cantidad de papel. Cuando la comunidad detecta el incendio, pues ya realmente este, ya está avanzado. El incendio no dejó heridos, pero sí cuantiosos daños materiales. Gran parte del almacén, tal vez un 40% del edificio exactamente consumido por las llamas. Dos bomberos sufrieron problemas respiratorios por inhalación de humo. Pues producto de la misma actividad, realmente que es de alto riesgo. Hay un par de compañeros lesionados, algunos hicieron una intervención posterior sin la protección adecuada y han tenido ningún problema respiratorio. El incendio, que se registró justo enseguida de la alcaldía municipal, no afectó ninguna otra edificación. Nos preocupaba mucho el vecino, la alcaldía municipal, que es un edificio muy importante, además muy vulnerable a este tipo de eventos. En el momento de la conflagración, no había trabajadores ni clientes al interior del almacén, pues se encontraba cerrado. Un suboficial del ejército murió tras un ataque guerrillero que se registró en zona rural de San Pedro. Cuatro soldados más resultaron heridos. El ataque se registró cuando un grupo de militares se desplazaba en un vehículo por la vereda Angosturas del municipio de San Pedro para abastecer a las tropas. Según fuentes del ejército, guerrilleros de la columna Lirio Torres serían los responsables de este ataque en el que falleció el suboficial Egidio Loaiza. Cuatro soldados más resultaron heridos y fueron atendidos en el hospital San José. El hecho se registró el jueves santo. Dos jóvenes fueron asesinados en hechos aislados durante los días santos. Una de las víctimas era un peregrino que al parecer se resistió a un atraco. Como Juan Carlos Dorado Viveros, de 22 años, fue identificada la víctima del hecho de sangre que se registró el viernes santo a la madrugada por el sector de la terminal de transportes. Juan Carlos se abrió puesto al robo de su celular, por lo que fue atacado a tiros. El joven fue trasladado a un centro asistencial donde falleció. El segundo hecho de sangre se presentó el domingo a la noche en el barrio Montellano. Allí, Juan David Zapatarango, de 20 años, recibió varios impactos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte. Hoy, hasta las 11 de la mañana, en una vulcanizadora ubicada en la carrera octava con calle 12 del barrio Santa Bárbara, fue asesinado con arma de fuego Giovanni Bermúdez, de quien las autoridades no entregaron más datos. Miles de peregrinos escogieron a Buga como su destino favorito durante la Semana Santa. Hablamos con algunos de ellos, quienes se llevaron una muy buena impresión de la ciudad. Los miles de peregrinos que llegaron hasta Buga lo hicieron movidos por la fe que tienen en el Señor de los Milagros. De Ibagué y vengo a visitar, vengo con mi hijo porque yo amo mucho al Señor y Él me ha hecho muchos milagros, por eso estoy acá. Y mi familia a todos le tienen una fe, desde mi abuela, mi hermana, mis tías, mi mamá, todos, todos. Entonces es inevitable que yo no le tenga. Personas de diferentes partes del mundo visitaron durante la Semana Santa a la Ciudad Señora. Bueno, vengo de Italia, vivo ya 13 años allá. Bueno, vengo de Ecuador y he decidido venir porque me parece muy bonito y mi novia ya me había hablado de esto. Y bueno, vine a conocer un poco ya que estábamos en vacaciones, Semana Santa y todo. Una buena impresión se llevaron los turistas de la ciudad del Milagroso, que actualmente hace parte de los pueblos patrimonio. Una ciudad muy bonita, tantas cosas de conocer aún. Ha cambiado totalmente la última vez que vine, hermosa, cambiada, limpia, la gente re linda, genial. Es una ciudad de mucha trayectoria, sobre lo del Señor de los Milagros, su gente es muy informal, está muy bien organizada la ciudad y muy limpia. Buga se convierte nuevamente en el destino favorito de muchas familias para hacer peregrinaje. Sí, todo con mucho orden, mucha fe. La gente creo que esta vez se ha venido con mucha entrega y con mucha fe hacia Dios. Yo vengo de la ciudad de Bogotá y vine aquí a Buga a visitar la Basílica porque es muy famosa y porque no la conocía, quería conocerla. Se estima que alrededor de 400 mil turistas estudiaron la ciudad del Milagroso entre jueves y domingo. Pese a las lluvias, la procesión del Santo Sepulcro se realizó con normalidad. A continuación, detalles del desfile que se llevó a cabo el Viernes Santo. La procesión del Viernes Santo, en la que se representa el sepelio de Jesús, se llevó a cabo en Buga desde las 8 de la noche y recorrió las principales calles del Centro Histórico. Turistas y peregrinos salieron a verla pese a la lluvia. Cargueros, ahumadoras, síndicos cumplieron nuevamente con su promesa de participar en una solemne procesión para rendirle un homenaje a Jesucristo. Autoridades civiles y eclesiásticas, concejales y comunidad en general participaron de este desfile con el que Buga se destaca como una de las ciudades de más arraigo que tiene en Colombia con este tipo de tradiciones católicas. Es momento de una pausa comercial y en instante regresaremos con más información en CNN Noticias Buga. Evanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. Créditos Esguerra, el verdadero almacén de los pensionados, ahora con nueva sede. Carrera 11-961. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social. FOPEP. Ministerio de Defensa. Policía. Fiduciaria. Previsora. Pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos Esguerra. Nueva sede propia. Carrera 11-961. Teléfono 236-8420 en Buga. Clínica Especializada Cibeles. Cirugía Plástica y Estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales. Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación. Certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle segunda número 1233. PBX 228-0008. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Vuga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Vuga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilados Superservicios. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Cesta número 1636. Teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Cesta número 1636. Dile ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Vuga, Juriscov, Cootra en Vuga y Cobserviandina. El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara. Estos bosques regulan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias. Protege los bosques y siéntete orgulloso. El río Guadalajara nos da vida. ¿Y tú? ¿Qué haces por él? Y no lo olvides. Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río. Es una campaña de Aguas de Vuga y la Alcaldía Municipal. Aguas de Vida y Sanación Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara y deja ir con la corriente tus males y enfermedades porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo. Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad. Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara. Un mensaje de la Estancia Don Carlos. El Parque de las Aguas Sagradas, Vía Alamaltalena, sector de Puente Abadía, en Vuga. Es un gusto estar de regreso con ustedes. En Vuga se realizó el Campeonato Nacional de Dirjum. El campeón mundial de este deporte, Alejandro Caro, desde hace varios años viene desarrollando este tipo de eventos en la Ciudad Señora con el fin de masificar el deporte extremo. Los fanáticos de las acrobacias en bicicleta se deleitaron con los mejores exponentes del Dirjum de Colombia que se reunieron en Vuga para una exhibición. Alrededor de 100 deportistas de todo el país. Contamos con dos deportistas internacionales que nos acompañan hoy. Yo creo que es todo un éxito. El clima nos ayudó y estamos dando un espectáculo muy bonito para Vuga. Fascinado con el talento local, quedó uno de los deportistas extranjeros que asistió al evento. La gente de Colombia es muy talentosa. Es difícil para competir acá porque la gente monta muy bien. Es maravilloso que los saltos son espectaculares. La pista es muy buena y la gente, la comida ha pasado muy bien. El evento se convirtió en la despedida de la pista de Dirjum que construyó el campeón mundial de este deporte, Alejandro Caro, hace algunos años en Vuga. En este lote de hacer un nuevo parque, ese es un proyecto que tiene la alcaldía y pues se va a mejorar todo el sitio. Hay un proyecto muy bonito para hacerlo. Y en la parte de arriba vamos a construir la nueva pista, una pista mejor, más organizada, más bonita. Masificar este arriesgado deporte en Vuga es el propósito de los organizadores de este evento. El quinto festival de artes corporales Vuga Tattoo reunió a los mejores tatuadores de Latinoamérica. Los fanáticos de los tatuajes no perdieron la oportunidad para marcar su piel con novedosas figuras. Una gran variedad de diseños en papel que posteriormente fueron dibujados en la piel de los fanáticos de los tatuajes se observaron en el marco del quinto festival de arte corporal Vuga Tattoo. Es una convención muy importante. Estamos presenciando mucho talento, el cual son técnicas distintas, muchas técnicas, entonces es bueno aprender de todos un poco. Emilio González, el modificador corporal más extremo del mundo, se convirtió en la celebridad del Vuga Tattoo. Aunque Vuga no sea muy sonado en el mundo entero, pero ya tienen cinco años haciendo esta convención. Entonces eso es valorarlo, ¿no? Porque cinco años tratando de fundamentar un arte que no crece aquí. Con este evento los organizadores dejaron un mensaje a la sociedad para que no se estigmatice el arte milenario de tatuarse la piel. De pronto abrir más la mente y tratar de plasmarlo y verlo como un arte, ¿no? No todos de pronto tienen en este momento el placer de venir y escoger entre todos los mejores en su estilo, escoger un tatuador y decirme voy a hacer un tatuaje acá para plasmar, ¿no? Mucha gente estigmatiza a la gente por un tatuaje, pero no, para eso son estos espacios, pienso yo. Cada año esta convención de tatuadores se posiciona como una de las mejores que se realiza en el país. Es momento de una nueva pausa comercial y en instante regresaremos con más información en CNS Noticias Vuga. Evanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buda. ¡Prepárense para una expedición como nunca antes! Global TV y Discovery Kids te invitan a ver la nueva serie Doki. Y además, podrás ganar geniales premios. ¡Se creció! ¡Se creció! Ahora es mega chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Mediacommerce, carrera octava, 8.54. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Mediacommerce, el mayor operador de telecomunicaciones en redes de fibra óptica de Colombia. Conéctese hoy mismo al servicio de Internet Premium de Mediacommerce. La mejor opción para quienes requieren un servicio estable y confiable para sus comunicaciones en Internet. Mediacommerce, el mayor operador de telecomunicaciones en redes de fibra óptica de Colombia. El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara. Estos bosques reculan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan las lluvias. Protege los bosques y siéntete orgulloso. El río Guadalajara nos da vida. ¿Y tú? ¿Qué haces por él? ¡Y no lo olvides! Cuéntale a todos la importancia que tienen los mosques para nuestro río. Es una campaña de Aguas de Buga y la Alcaldía Municipal. John Haru Suárez Vargas, alcalde. Buga, para vivir mejor. Vital, odontología estética integral, te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital, odontología estética integral, calle Sexta, número 1636, teléfono 238-8520. Vital, odontología estética integral, calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscov, Cootra en Buga y Copserviandina. Clínica Especializada Cibeles, cirugía plástica y estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle. Clínica Especializada Cibeles, visítenos en la calle segunda, número 1233, PBX 228-0008. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda, ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas, Electricidad Comercial y Residencial, James Arana, Electricista Certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias Eléctricas, calle 12-359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750, en Buga. El modificador corporal más extremo del mundo, Emilio González, estuvo en Buga Tattoo. Emilio habló con CNC sobre sus gustos que para algunos son excéntricos, para otros son admirables. Emilio González es un nombre común y corriente que no dice mucho de su personalidad, pero su apariencia física es excéntrica. Se trata del modificador corporal más extremo del mundo, quien se define a sí mismo como un ser en evolución. Emilio González es un ser en evolución que tiene 20 años tratando de ser quien es hoy en día. Soy famoso por mi trabajo, también por el aspecto que tengo, aunque realmente yo nunca he tratado de crear a nadie. Siempre he querido que Emilio González se vea de la forma que se ve. Este hombre tiene tatuajes en todo su cuerpo, no tiene ombligo y tiene implantes de silicón en la frente y brazos. Ese es el personaje que él dice ha creado de sí mismo, pero que según él no es extremo. En mí las modificaciones que yo me hago no son tan extremas, aunque para tus ojos pueden ser extremas, pero para mí no lo son. Tengo implantes de silicón en la cabeza, esta es la tercera generación, ya me he hecho tres operaciones para poder tener esto. Estos son transdermal implants, tengo el tongue splitting, tengo los implantes subdérmicos y transdérmicos del brazo, como lo ves. Aparte, una de las cosas más extremas que es lo que los medios más le impacta es que me quité yo mismo el ombligo, no tengo ombligo. Emilio es mundialmente reconocido por las modificaciones corporales que ha hecho a otras personas. Su entrevista para el programa Tabú Latinoamérica de Nat Geo ratificó su calidad de celebridad. He creado muchísimos personajes como Caín, el diablo de Bogotá, que él lo hice en la famosa National Geographic, el programa Tabú. Tengo a un chico de aquí también de Duitama, que es el de Aquis colombiano. Y así, bueno, en el mundo entero siempre he dejado, en 60 países que he visitado, tengo una creación. A él no le importa lo que diga la gente sobre su aspecto, solo trata de sentirse bien consigo mismo porque no le hace daño a nadie con su apariencia. Yo digo que yo trato de entender a la gente, no que la gente me entienda a mí. Entonces por eso también soy a veces muy accesible, trato de no pararle mucho a los comentarios, a las cosas que dicen por la calle. La verdad no me importa mucho. Los asistentes al Buga Tatú no perdieron la oportunidad de tomarse una foto con Emilio, porque tener a un personaje de esta talla en la ciudad es todo un lujo. Hasta aquí esta emisión de su informativo CNC Noticias desde Guadalajara de Buga. Nos vemos mañana en una próxima emisión. Hasta pronto. Chau. Chau.